la palabra de Dios, Isaías cuarenta y uno diez, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te fortalece, siempre te ayudaré, y siempre te sustentaré. Amén. Amén, 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 miren, quiero. Aquí está, aquí está, así sea, aquí está el amigo Pedro, Pedro Manuel Casals, el cuarto bate. Así es. Miren jóvenes, quiero antes de iniciar mi comentario, me voy a referir a la situación de Punta Catalina y una situación especial que se dio en el día de ayer, muy interesante. Quiero enviar un saludo muy especial al director de impuesto interno, a Luis Valdés, y al subdirector Freddy Torres, dos personas de un gran aprecio, que nos han dado unas informaciones precisas sobre una serie de elementos y ayudas en una serie de situaciones que le hemos estado planteando, así que gracias al director de la DGI. Una estrella, don Luis Valdés, porque tiene fino trato, don Luis Valdés. Ayer se dio una situación muy especial que yo quiero llamar mucho la atención porque tengo conocimiento de algunas cosas que habían pasado con nuestro amigo y hermano Celso Marrancini, que muestran esa actitud abierta de él tratar las cosas de la mejor manera sin importar el nivel de los conflictos en que se presenta. ¿Qué pasó ayer? Ayer se puso a circular un informe ambiental sobre la central termoeléctrica Punta Catalina, un libro que es el informe final sobre la contaminación de Punta Catalina que llama a que sea cerrada. En esa actividad, Celso Marrancini fue invitado y fue. O sea, Celso estuvo como invitado especial y además le dieron un turno y él habló. Y digo esto porque resulta interesante frente a esta situación que ante esto el funcionario que es responsable de la situación que está denunciando de la cara vaya y plantea además los argumentos y debatió en los mismos niveles de ellos planteando posiciones contrarias a los que los ambientalistas estaban planteando. Y digo que esto es interesante y además no es solamente frente a esto. Hace un tiempecito de rato estamos haciendo un documental sobre la industria de la república dominicana y en una entrevista que le hicimos a Celso Marrancini no narraba también una historia parecida a lo que aconteció ayer. Él decía que en los años 80, 70, 80, cuando la industria dominicana empezó a desarrollarse más ampliamente y el sector laboral entonces empezó a hacer una serie de situaciones, de huelgas, de planteamiento y convocó a una huelga, a una protesta frente a, en ese momento Celso era el presidente de la asociación de industria de la república dominicana y el sector laboral convocó una protesta frente a la asociación de industria y dice Celso ¿y qué hice yo? Me integré a la protesta. Celso bajó de su oficina, se integró ahí junto con Pepe Abreu y los sindicalistas y dijo no, lo que ustedes plantean yo estoy de acuerdo. O sea que usted está planteando que le aumenten los salarios ustedes, yo estoy de acuerdo con eso. Y entonces ahí empezó él y Ligia Bonetti empezaron entonces una serie de reuniones que llevaron a que esa por lo menos en el caso de la industria todo lo que eran situaciones conflictivas se manejaran a través de qué? De encuentro entre los principales responsables. Entonces me da la impresión de que ese espíritu que tiene Celso dirigiendo Punta Catalina lo volvió a poner en el día de ayer. ¿Por qué? Porque él decía algo que es sumamente importante. Ya le había dado una declaración hace unos días diciendo que Punta Catalina es la central más eficiente que incluso por encima de todas las dejas. Que es la país tiene luz por Punta Catalina. Que si sale Punta Catalina dice que se pierde alrededor de un millón de dólares diarios si fuera a salir del país de 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 funcionar pero que además los apagadores vendrían de 12 a 13 horas. Se lo dijo ayer, lo dijo ahí. Dijo no, yo estoy de acuerdo porque ellos presentaron el el comité un informe que hicieron dicen que no estaba totalmente avalado pero que era un informe como inicial de que supuestamente la contaminación había provocado muchas enfermedades y muchas muertes en los alrededores de Punta Catalina. Don Celso dijo bueno puede ser que ustedes tengan razón ahora la investigación que hacemos con los obreros que están aquí con nuestros médicos y todos dicen lo contrario a eso. Entonces lo bueno es que nos sentemos evaluemos la situación. Ahora lo que no se puede cerrar Punta Catalina porque sería un atentado en contra de la nación dominicana. Entonces ahí quedaron lógicamente se va a seguir discutiendo el asunto, los los ambientalistas mantendrán su posición, pero entre ambos sectores hubo una especie de acuerdo para caminar juntos en lo que sea más conveniente. Y esto es importante porque miren aquí se van a dar muchas cosas parecidas y este ejemplo de Celso Marrancini y en este caso ayer también de los ambientalistas debería ser la norma que vaya a establecerse de aquí en adelante. Con esta alianza público-privada, con verdad, con todos los, las cosas que se han estado planteando y los, las situaciones que han generado mucha discusión, van a aparecer muchos proyectos. El caso de Pedernales, el fideicomiso de Pedernales o cualquier otro fideicomiso que aparezca o cualquiera otra alianza pública o privada de la relación que fuese, va a provocar inquietudes de un lado y del otro lado. Es decir, sectores que van a decir, en el caso de Pedernales, los ambientalistas lo mismo, dicen que se está haciendo una serie de cosas que no debe ser y el gobierno tiene que tener entonces una actitud de apertura, de concertación para encontrar solución a los problemas porque el progreso tiene que darse pero es verdad que el avance provoca algunos efectos que tal vez no quieren no quieren que suceda, pero hay formas de o bajarlos o eliminarlos. Entonces yo lo que exhorto, tanto a quienes, todos los que protestan por cualquier situación que se dé con esta alianza público-privada o con estos fideicomisos que están apareciendo, que los que protestan adopten la actitud de este comité de ambientalistas que plantea lo de Punta Catalina. Y el gobierno, los funcionarios, adopten esta actitud de Celso Marrancini que creo que sienta un precedente importante de ahora en adelante. Un precedente importante de un funcionario está para escuchar, para buscar soluciones, para concertar y para tratar de evitar situaciones difíciles a la República Dominicana. Celso está muy claro, no se puede cerrar Punta Catalina y por eso, aunque escucha a los ambientalistas, lo que quiere es junto con ellos caminar para que si hubiese algunos efectos de contaminación se bajen esos niveles de efectos, pero el país siga con luz, produciendo la energía que tiene y sobre todo Punta Catalina siendo cada vez la planta más eficiente que tiene la República Dominicana. Cambio y fuera.